El precandidato al Consejo de Tuluá, Gustavo Vázquez, oficializó en un acto público su respaldo a John Jairo Gómez Aguirre. En el grupo Jóvenes de Corazón tomamos la decisión de respaldarlo, porque creemos que no hay una persona en Tuluá que tenga tanto compromiso y tanta experiencia como John Jairo. Vázquez se siente identificado con las propuestas del precandidato y por esta razón se une a su campaña. Sin lugar a dudas es el tema social. Tuluá no solamente son las calles o los andenes pavimentados, son los seres humanos que vivimos en ella, que todo el tiempo estamos luchando, trabajando por salir adelante. Soy una persona que ha sido comerciante de los 18 años y sé lo difícil que es levantar empresas, hacer empresas en Tuluá. Y la idea es desde el Consejo poder fortalecer procesos para poder apoyar a nuestros comerciantes. Desde su experiencia en la docencia, considera que la educación es uno de los principales pilares a fortalecer en el municipio de Tuluá. Yo también he sido docente, estuve dos años siendo instructor del SENA, entonces es algo que va como en la sangre, en el corazón del tema educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!